En este vídeo vamos a hablar de la conmovedora imagen relacionada con Leo Messi que se vivió ayer en el Camp Nou antes del clásico y las palabras tanto de Gerard Piqué como del nadador David Meca sobre la salida de Messi del Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a ver la conmovedora imagen que se vio en el Camp Nou en relación a Leo Messi. El Barcelona cayó por 2-1 ante el Real Madrid en la primera edición del Clásico de España sin la presencia de Leo Messi en el equipo culé. Su salida del club hace casi tres meses sigue convulsionando los alrededores del Camp Nou y tanto en este encuentro como en toda esta temporada se nota que lo extrañan. Los dirigidos por Ronald Koeman jugaron un pobre partido ante un estadio repleto de hinchas que fueron testigos de una derrota que desilusiona y pinchan las esperanzas del equipo de tratar de luchar por el campeonato desde el inicio del mismo ya que este partido sin sumar puntos dejó a los Blaurana en la novena posición. Dentro del encuentro se notó la ausencia del máximo ídolo de la historia del club quien más tarde jugó su propio y actual clásico con el PSG y los hinchas siguen demostrándole cariño y amor como en una impresionante foto que fue captada en la previa del encuentro. La postal en cuestión es la de un niño vistiendo la camiseta de la temporada pasada del Barcelona donde todavía estaba Leo en sus filas al joven fanático del Barça se le ve un gesto que llama la atención con la mano la cual la está levantando mientras observa el póster de los jugadores actuales del club presente en el Camp Nou casi con incredulidad de no ver a su ídolo ahí quien estaba hace escasos meses como principal cara del culé mientras tanto con su otra mano se lo ve apoyado en una muleta por una aparente dificultad para caminar sin dudas una imagen totalmente impactante y conmovedora que se vio momentos previos a un clásico que Barcelona querrá olvidar rápidamente caso contrario a lo que sus hinchas quieren hacer con Leo Messi y es que aquí podemos ver la instantánea del niño con la camiseta de Messi haciendo este gesto delante de un póster donde antes estaba Messi y ahora figuran los actuales jugadores del Barcelona por tanto desoladora y hasta triste diríamos esta imagen de este niño con la camiseta de Leo Messi se nota que la afición echa de menos al astro argentino y vamos a ver que siguen diciendo varios protagonistas en Barcelona sobre la salida de Messi el primero de ellos Gerard Piqué la vida sin Messi es dura pero no hay otra toca acostumbrarse y encontrar nuevos referentes así lo ve Gerard Piqué que en una entrevista al diario El País se refirió a la salida de Messi del Barça el zaguero no quiso mojarse en exceso pero si dejó entrever que con la actual situación económica del club renovar a Leo habría complicado mucho los números dijo lo siguiente nunca te imaginas que se pueda ir pero claro que es difícil que se vaya el mejor jugador de tu historia aunque era un momento que tenía que llegar es importante ver cómo reacciona el club el Madrid cuando se fue Cristiano pasó también una época en la que no le metía un gol al arcoiris nosotros hemos vivido de Leo muchos años y ahora tenemos que encontrar nuevos referentes el problema es que Leo te daba todo hay jugadores que te dan gol otros el uno contra uno otros que pasan a hueco desmarques Leo lo hacía todo hay que encontrar muchos jugadores que te den lo que daba uno solo sobre tratando de mirar hacia adelante sobre los problemas económicos que impidieron al Rosalino seguir de azulgrana el 3 también compartió su visión de los hechos dijo lo siguiente entiendo de números pero el tema del fair play me cuesta entenderlo yo me siento con el presi y está claro que sí o sí tengo que llegar a un acuerdo porque de lo contrario no se puede inscribir algún fichaje y pienso en que si se renovaba a Leo los números iban a ser muy complicados no sé si era viable o no haciendo todos los esfuerzos no tengo la información así lo argumentó un Gerard Piqué que así ha hablado sobre la salida de Messi otro deportista que también ha hablado sobre esto fue David Meca y es que dice que volverá a haber otro mejor que Messi en un futuro no es un buen momento para hablar de Leo Messi en el FC Barcelona el equipo azulgrana cayó derrotado como decimos en el Clásico y echó de menos al Astro ante un Real Madrid batible que no tuvo que hacer un partidazo para ganar en el Camp Nou sin embargo David Meca charló en Sport del futuro del argentino el mediático nadador aseguró que le hubiera gustado que el crack se hubiera quedado aunque no le dio excesiva importancia a su marcha dijo lo siguiente en mi opinión Messi se tendría que haber quedado porque ha dado mucho al equipo pero también se le ha dado mucho y desde el principio arrancó diciendo Meca que agregó lo siguiente da igual ganar un cero más o un cero menos cuando ya tienes mucho dinero los valores tu público y tu equipo son lo más importante cuando se te ha ayudado tanto no solo económicamente sino también en temas de salud desde niño así de crítico fue el famoso nadador Meca eso sí no cree que a largo plazo el Barça vaya a cambiar mucho sin Leo lo dijo así el Barça siempre seguirá siendo el Barça un club número uno que se vaya un estandarte es ley de vida y lo argumentó de la siguiente manera se va Messi y volverá otro mejor que Messi porque así es la vida cada vez somos mejores nadadores futbolistas y deportistas en general ¿qué costará? seguro que sí pero si el Barça ha ganado no ha sido solo por una persona así concluyó el nadador en unas sorprendentes palabras y ya para acabar vamos a hablar del reencuentro entre Sampaoli y Leo Messi el Mundial de Rusia 2018 no es un gran recuerdo para la selección argentina y Leo Messi el paso de Jorge Sampaoli no fue el mejor y ambos protagonistas se volvieron a encontrar este último fin de semana en el duelo que disputaron el Olympique de Marsella y el Paris Saint Germain Sampaoli ex entrenador del albiceleste tuvo varios cruces con los jugadores más importantes del plantel en pleno desarrollo del Mundial y la clasificación a los octavos de final fue muy angustiosa con el gol de Marcos Rojo a Nigeria sobre el final del partido luego llegaría la derrota ante Francia y la rápida despedida de un nuevo sueño nos saludamos normal en este momento somos rivales pero en otro momento fuimos compañeros así que solo eso el respeto de siempre aseguró Sampaoli en una charla con Espi en tras el partido Sampaoli se volvió a reencontrar con dos líderes de ese grupo Messi y Di María el entrenador habló del reencuentro que tuvo con ambos sin embargo no hubo ni una imagen de las cámaras de televisión o de fotógrafos que hayan estado en el State Velodrome y hayan captado ese momento y dicho saludo por tanto frío reencuentro entre Messi y Sampaoli nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!